¿En qué puedo ayudarlo? Mire, quiero jugar a la lotería, pero la verdad es que no sé cómo escoger los cuatro números. A lo mejor usted me puede ayudar. Claro, cómo no. Por ejemplo, dígame cuántas veces ha salido usted del país. Como cuatro veces. Perfecto, ese es su primer número. Ahora dígame cuántos hijos tiene. Dos hijos. Bien, ese es su segundo número. Cuénteme, ¿cuántas veces al mes le hace el amor a su mujer? Oiga, pero eso es muy personal, ¿no cree? Bueno, ¿quiere o no gana la lotería? Está bien, siete veces al mes. Ok, y ahora que entramos en confianza, dígame, ¿cuántas veces en su vida le han dado por el culito? Perdone, señorita, pero que sepa, yo soy muy hombre. Está bien, está bien, no se enoje. Eso quiere decir que cero veces. Ya lo tengo, su número es el 4270. Gracias, señorita. Los números ganadores de hoy son cuatro, dos, siete y ocho. Hijo de puta, eso me pasa por mentiroso. Gracias. 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 Gracias.